¿Qué es la Real Academia Española de la Lengua? La Real Academia Española de la Lengua califica o define la confiabilidad como sinónimo de fiabilidad y también como característica que se predica de persona o sujeto. En ese sentido, os propongo estudiar el concepto de confiabilidad en el ámbito de comercio electrónico como índice de confiabilidad para los consumidores ante la compra por internet en una tienda online. Los parámetros que se podrían tener en cuenta para calificar o para numerar el índice de confiabilidad podrían ser varios, entre ellos, por ejemplo, la usabilidad de la web, el criterio de diseño de la web, la relación con el cliente, etc. Luego es un concepto que os propongo relacionado con el campo específico del comercio electrónico.